Ahora, dos puntos separan de la segunda ronda de este Meijer a la pareja argentina. Augsburger a la segunda, si lo cierra el argentino, que por si acaso saca esa última bola. Enorme Augsburger, imposible de recuperar esa pelota para Miguel González. Oportunidad de break también en este juego. Llega González, aquí lo tiene Augsburger. Augsburger, le queda a Gil, pero remontado, 0-40 en contra en el juego anterior. En Premier Padel. Partido empieza como acabó. Con Leosburger. Qué bonita la contrapared lateral ahí de Diego Gil. Pero le queda plácida de nuevo Augsburger. Ahí está. Miguel González y un 87 para Diego Gil. Tampoco se quedan cortos, eh. Los españoles. Pero ahí está. Haciendo de ese arma la mejor herramienta posible para ganar este punto. De nuevo Augsburger. Se la trae de vuelta. Tremendo. Leosburger. Como.